Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Violinist Apprentice En Star Wars The Last Jedi seguimos el viaje de Rey donde descubre y aprende acerca de la fuerza al igual que su maestro Luke Skywalker lo hizo con su papá Anakin en la rebelión galáctica y la guerra de los clones pero en estas películas nos planteamos una pregunta bastante obvia, ¿qué es la fuerza y de dónde proviene? La fuerza es escrita como la fuente de los poderes de un Jedi, un campo de energía creado por los seres vivos que nos une entre nosotros y a la galaxia y mientras que para un oficial imperial es como el camino del hechicero o una religión antigua, muchos concluyen que la fuerza es un poder místico y paranormal En 1999 en Star Wars y la amenaza fantasma se mencionan los midichlorianos, los cuales se presentan como una forma de vida que viven en simbiosis dentro de las células de todas las criaturas vivientes y que el potencial para detectar y usar la fuerza está íntimamente ligado a sus números o sea que quiere decir que en cuanto más nivel de midichlorianos por células tiene un ser vivo, más aptitud tiene para usar la fuerza La idea de los midichlorianos proviene de la presencia de mitocondrias y cloroplastos las cuales se cree que provienen de ancestros procariontes que pasaron a formar una simbiosis entre sí a formar células eucariontes Los midichlorianos obtienen su nombre a partir de la combinación entre ambos nombres, mitocondrias y cloroplastos y además guardan otra analogía con ambos, ya que dichos órganos celulares tienen la función de proveer energía a la célula siendo imposible la vida eucariótica sin ellos, al igual que ocurre con los midichlorianos en el mundo de Star Wars Y honestamente como bióloga pues es genial tener este tipo de explicaciones un tanto más racionales para saber pues cómo usar la fuerza Es un buen concepto ya que la capacidad de usar la fuerza parecería algo más genético, pero no En realidad esto es más como cuando los organismos convierten varias moléculas, por ejemplo, pues de algún alimento en energía química o sea ATP, que es este compuesto que permite la transferencia de energía entre células que pueden usarse para impulsar la vida Muchas formas de vida en nuestro planeta producen ATP en compartimientos celulares llamados mitocondrias En 1967 la doctora Lynn Margulis propuso la idea de que nuestras mitocondrias alguna vez fueron bacterias de vida libre antes de que se convirtieran en un componente integral de nuestras células En ese momento esto fue visto como una idea bastante ridícula y todo el mundo se burló de ella Pero la teoría de la endosimbiosis propuesta por Margulis muestra esta relación simbiótica entre un organismo que vive dentro uno de otro y ha resistido la prueba de tiempo. Ahora se reconoce como una de las innovaciones evolutivas más importantes de la vida en nuestro planeta y contribuyó al origen de las células eucariotas, de las cuales los humanos pues estamos hechos Las células eucarióticas encierran sus elementos u organelos dentro de una membrana Y si bien las mitocondrias son sin duda útiles para la producción de energía, son una espada de doble filo puesto que generan especies reactivas de oxígeno que son dañinas para las células Entonces en este caso pues se puede argumentar que hay un lado oscuro y un lado claro de la transferencia de energía tanto en la forma que se transforma la energía como en los efectos asociados con la bioquímica En las células humanas hay varios genomas El genoma del núcleo en el centro de la célula contiene ADN heredado de ambos padres biológicos mientras que el genoma de la mitocondria contiene solo ADN heredado por nuestra mamá Las mitocondrias contienen sus propios genomas que son reliquias de sus orígenes que alguna vez fueron de vida libre Y recientemente se demostró que una sola mitocondria puede contener múltiples copias diferentes de ADN mitocondrial Por otro lado en biología las relaciones simbióticas se pueden describir como mutualistas donde ambos organismos se benefician de esta interacción Comensalista donde un organismo se beneficia y el otro pues no se beneficia ni se perjudica Y parásito donde el organismo se beneficia del otro En un caso muy real y muy particular hay una bacteria que vive en la mitocondria de la garrapata Ixorricinus y fue llamada Candidatus midichloria mitocondri en homenaje a la versión de George Lucas de la vida en una galaxia muy muy lejana Si quieres saber más sobre esta bacteria abajo en la descripción voy a dejar algunos links para que vayas y los cheques Y esto sería todo por este vídeo Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo No se olviden de visitar TheViolizApentis.com Chegar mis diferentes redes sociales Y feliz día de Star Wars y que la fuerza te acompañe Byeee Byeee